al inicio fui muy perseverante la verdad cuando estuve en el vp intentar subir dedicándole muchas horas o sea yo creo que sí se notó mucho un esfuerzo muy grande que hice yo y creo que eso es lo que me tiene acá todo lo que intentas o todo lo que te esfuerzas por hacer bien o sea siempre se paga y creo que va a pagar bien soy un jugador que nació en costa rica siempre empecé desde abajo diría yo empecé desde los cibers café internet y desde ahí me desarrollando a mí personalmente me gusta jugar un estilo muy agresivo me gusta como que sacar mis ventajas y creo que se refleja no en los picks que usamos las cosas que hacemos como equipo darme libertad y creo que la mayoría del tiempo salen bien siento que soy muy estable mentalmente obviamente al inicio como cuando empiezas eres un poco maduro ya luego siento que yo maduré muy rápido y siento que pueda ayudar a mi equipo a en situaciones que yo tal vez pasé en el pasado entonces yo creo que mi mentalidad es bastante buena algo que la gente no sabe mucho es que cuando yo dejé la lla luego de infiniti fue por un descanso personal sentía que no podía darme 100% entonces yo como que tomé ese descanso simplemente me gané el puesto de nuevo fue el vp creo que me gané el puesto bien y le había tan confío en mí aquí somos mi meta es no descansar hasta no ganar una copa mi meta es cantar una copa y siento que yo me puedo retirar satisfecho ningún costarricense lo ha hecho así que esa es mi meta y creo que voy a por eso siempre que compito a todas las personas que me han apoyado hasta el momento yo creo que familia amigos o sea las personas que ni conozco y me apoyan o sea en el chat de los juegos que los veo en el artsy me dan cosas me abrazan me apoyan o sea todas esas personas se lo va a dedicar